¿Cuál es el capitán de este equipo? Albert El pollo que está lesionado Vamos con usted, con uno de los referentes La Caldera, Cruz Roja Sí, el primer triunfo de Cruz Roja ¿Debutó o el otro día debutó? El sábado pasado ¿Cómo viste el equipo hoy? Bien, bien, la verdad es un equipo que se está armando Bueno, lo llamamos Cruz Roja Justamente de la chilena Todo lesionado Así que por eso el nombre Bueno, se está armando de a poco Así que bien, con mucho huevo Aparte es mejor sacar ese nombre Digamos, perdedor Sí, 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 totalmente Un saludo a Espátula Perfecto, perfecto Bueno, ¿cuál fue la clave para ganar hoy? La verdad que, como dije antes, mucho huevo Mucho sacrificio Estar bien ordenado también Y saber que había que pillar cada pelota Porque es un equipo nuevo No estamos conociendo Y hay que sacrificarse por el otro Y por lo que veo siempre falla el arquero No tenemos un arquero Hay que conseguir un arquero Hoy también falló Estuve yo Pero bueno Me comí un par de goles Está bien ¿Cuál fue la figura del equipo? La figura, la verdad Creo que él aguantó muchas pelotas Brian Fue muy clave Pero me sorprendió después El señor Pablito Siendo el goleador del encuentro Estamos elongando, ¿no? Tan complicada la parte física No echó tantos goles Falta una pre-temporada Ahí, ¿no? Pre-temporada Pre-temporada Bueno, chicos Este era el partido de la fecha Felicitaciones Que lo decís Gracias 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 Gracias.